Para todos los que tienen o han tenido un dulce pecado Hoy por fin he decidido terminar con nuestra vida Le hace dar a nuestras vidas esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar pa' cortar esta historia De amarnos a la escondida pero te ves, se muere más Para todos los que tienen o han tenido un dulce pecado Por este gran ser pecado Que me llevo al infierno y a la vida Y a manos más besar, los labios sin parar Lloramos borracito de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Y yo Ese está más rico Ese está bueno He decidido Eliminar lo nuestro aquí Le hace dar a nuestras vidas esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida pero te ves, se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Por este dulce pecado Que me llevo al infierno y a la vida Y a manos más besar, los labios sin parar Lloramos borracito de pasión Cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me llevo Póngalo a grabar mi amor Ahí ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Cielo, cielo Cielo con cariño para ti Te voy a llevar siempre aquí En el corazón Y es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Por este dulce pecado Que me lleva al infierno Hasta el cielo llenadito Y amarnos más Besar los labios sin parar Llorando borracito de pasión Cuando hacemos el amor Tu y yo Con cariño, amigo Muchas gracias